No vi un pijo sin gafas. Ya estoy aquí, guapetón. Esta tele es más vieja que tú. Es lo último. Una tele 4K. Troncos. Un plasma 3C. ¿Pedeces? Machotes como la tele de mi abuelo. ¿Qué más troncos? Es de última generación. Me la has comprado para ver los Power Rangers. Vale, pues vamos para adentro. Guay. Ya te dije que compras una LCD. Esta no cabe por la puerta. Es que tienes un coche solito, macho. Ahora verás. Me meto dentro y lo actualizo. Ahora, un toque. Y he convertido el taxis en un descapotable que lo flipas. Dámelo para arriba. Chonarris. Ahora que no. Seguro que no me funciona el GPS ahora. Amiguetes, si compras una telecañón, vente con un camión.